Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo del 30 te ayuda como siempre aquí por las pantallas del canal de la gente en esta nueva edición un espacio destinado a resolver aquellas inquietudes de la comunidad maulina y también para exponer algunas problemáticas que ustedes quieran de la gente. A través de nuestro sistema de mensajería vía WhatsApp que ya luego estaremos divulgando y compartiendo en pantalla el más 5 6 9 6 8 6 4 8 9 8 9 más 5 6 9 6 8 6 4 8 9 8 9 también puede opinar y participar con nosotros a través del 7 3 2 5 6 16 30 y esta justamente más 5 6 9 6 8 6 4 8 9 8 9 para que usted pueda denunciar algún tipo de situaciones irregulares. Tal como lo ha hecho la familia de una mujer de San Javier de Loncomilla es el caso de Rayén Sepúlveda cuyo ha experimentado un momento bien complejo. Al momento de inscribir a su pequeño, a su hijo en un establecimiento educacional de la comuna de San Javier habría sido víctima de discriminación y es un tema que queremos profundizar y abordar justamente conversando con Rayén en esta tarde. Y queremos invitarle a ser parte de nuestro programa interactuando, participando y opinando también a través del 7 3 2 5 6 16 30. ¿Qué fue lo que pasó con Rayén? ¿Qué fue lo que pasó con su hijo? ¿Y qué es lo que ocurrió en un establecimiento educacional de la comuna Loncomillana? Lo vemos de inmediato en la nota elaborada por Llanco Morales. Es madre de un niño diagnosticado con autismo leve y con una capacidad intelectual normal a alta. Optó por postular a su hijo al Instituto Regional del Maule porque este establecimiento le daba las garantías que necesitaba, pero hoy reclama que su hijo está siendo discriminado por su condición. El colegio siempre ha manifestado que es un colegio que no es para niños con problemas, entonces para ellos es un niño problema. Entonces siempre el colegio tomó una postura de que me lo llevara a la escuela especial o a un colegio que tuviera PIE, que por lo general se hace un trabajo bastante grande con los niños, el programa PIE es muy bueno, pero él no es un alumno dependiente del programa PIE. El alumno ingresó al IRM a través del sistema de postulación escolar vigente, esto luego de que entre otros puntos, su madre, tras leer el reglamento interno del establecimiento, estimó que este le daba la confianza de que sería un buen lugar para él. El reglamento interno también hace alusión al tema de la discriminación y al trato hacia el párvulo. Entonces con todas esas cosas yo llegué al colegio con la tranquilidad que mi hijo iba a ser tratado como corresponde. Y sin embargo no fue así porque la profesora siempre me manifestó que ella no estaba capacitada para trabajar con un niño así. Algunas de las características del autismo según señala la literatura son especialmente problemas de comunicación e interacción con otras personas, por lo que su acompañamiento es una tarea compleja, la que de acuerdo a la denunciante aquí no se estaría cumpliendo, por lo que llevó su caso a la superintendencia de educación. Él es el ente que en este caso va a tener que fiscalizar al colegio porque hay hasta medidas disciplinarias entre medios que no se pueden llegar y colocar. Como por ejemplo que mi hijo de agosto hasta ahora no ha podido ir al colegio de manera presencial por yo haber presentado una denuncia. Esa fue la medida que tomaron con él. Y ningún establecimiento puede prohibirle a un niño que vaya a clase. Reclamo que desde la dirección del establecimiento respondieron en su debido momento. La poderada presentó una denuncia frente a la superintendencia de educación por este tema, que nosotros respondimos a la superintendencia con todos los antecedentes que nos solicitaron y que la superintendencia de educación cerró el caso, lo desestimó, por encontrar que no hay ninguna falta a la normativa por parte del colegio. Por lo tanto, en este caso y en otros, pero en este en particular, no hay ningún atisbo o ninguna discriminación en contra del estudiante o su apoderada. Mientras que ante el impedimento de que el niño asista presencialmente a clases, descartaron alguna prohibición de este tipo. Respecto al ingreso a clases en este contexto de pandemia, es absoluta responsabilidad de los padres enviar a sus niños al colegio. Los padres son quienes autorizan a los estudiantes en este contexto de pandemia asistir a los colegios y en este caso así es. Nosotros no podemos impedirle a ningún estudiante asistir a clases bajo ninguna circunstancia. En este caso en particular, el alumno no asiste porque su apoderada no lo envía al colegio. Sin embargo, la explicación a toda esta situación, según el subdirector del establecimiento, se puede encontrar en lo que es el mismo plan de trabajo del IRE. Bueno, efectivamente, nuestro colegio no tiene programa de integración, por lo tanto, la formación que tienen nuestros profesores y el programa de atención que tenemos es un programa regular. Efectivamente, podemos atender necesidades educativas especiales, pero con un tope. Tenemos un límite que es el que está dado por nuestro proyecto educativo. Como medio de comunicación no abanderizamos con ninguna de las partes, pero sí es nuestra obligación presentar a la opinión pública este tipo de situaciones en donde esperamos que se resuelva de la mejor forma posible por el bienestar y desarrollo de un niño que recién comienza su vida escolar. La gran pregunta que uno se hace después de ver esta situación es saber si los establecimientos educacionales en lo general están preparados para recibir a todo tipo de alumnos en sus aulas. Están los establecimientos educacionales preparados para recibir a todos los estudiantes en sus aulas, independientemente de su condición, de su estado. Hay profesionales, hay un trabajo detrás de cada uno de estos establecimientos, del trabajo de los sostenedores, de las unidades técnicas pedagógicas, también el trabajo que se desarrolla independientemente de la categorización de este establecimiento, si es de enseñanza pre-básica, básica o media, si es un colegio particular, particular subvencionado o municipalizado. En el caso específico de Rayén Sepúlveda, tal como lo veíamos recién en una nota, ella es madre de un menor autista y ha reclamado discriminación de parte del Instituto Regional del Maule, tal como veíamos recientemente en la nota de Llanco Morales, y malos tratos de parte de su profesora. Según Rayén, el subdirector de este establecimiento, Juan Massa, habría calificado a su hijo como, cito, discapacitado ante la sociedad, ya que padece una enfermedad mental, según afirma el subdirector de este establecimiento. El médico, a cargo, certifica que padece autismo de alto funcionamiento, por lo tanto no se regula en una escuela especial de lenguaje. Rayén está con nosotros a esta hora de la tarde, le agradezco mucho su valioso tiempo con Canal 30 y por confiar con nosotros, por denunciar esta situación que evidentemente la complica a usted, a su familia, y bueno, ¿cuál es la impresión que le deja esta situación? Entendiendo también que su hijo, entiendo, es un alumno que frecuenta este establecimiento educacional. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Primero que nada, volver a reiterar los agradecimientos al canal, porque el impacto que logró la comunidad fue importante. Se sensibilizó bastante la gente con el caso de mi hijo, que tenía bastante apoyo de la agrupación TEA, de la CENAI, del MAULE, y tengo la misma incertidumbre que al principio tenía usted, como lo mencionaba, de si están realmente capacitados los colegios para trabajar con distintos tipos de niños, porque el universo no es abstracto, el universo somos todos distintos, nadie es igual al otro. Naturalmente, las diferencias permiten complementarnos como sociedad y a partir de allí desarrollar un trabajo colectivo que nos permita progresar. Sin embargo, ¿qué los motivó a ustedes por inscribir? Partamos desde el principio. ¿Qué los motivó a ustedes por inscribir a su hijo en el Instituto Regional del MAULE hasta antes de este episodio? Bueno, lo que me motivó a mí fue, entre comillas, la menos cantidad de niños que hay, ya que mi hijo necesitaba un ambiente más holgado, en cuanto a espacio, a niños, todo eso. Y su proyecto educativo, su proyecto educativo ofrece múltiples talleres, apoyo psicopedagógico, varias cosas que dentro del programa PIE están, son muy pocas las cosas que lo diferencian. Y el impacto que tiene la comunidad, de repente situaciones que le comentan otro apoderado, entonces uno cría un ambiente familiar, me acomodaba el horario para mi horario laboral, y nos queda muy cerca del domicilio. Entonces, era un colegio hasta ese minuto idóneo para mi hijo, ya que, como lo mencionaba usted, él no necesita una escuela especial. Te lo pregunto ante la inquietud que puede surgir, y si le parece bien lo podrá contestar. ¿Cuántos años tiene su hijo? ¿En qué curso está? ¿Cómo se llama? Sí, mi hijo está en primero básico, tiene seis años cumplidos. Rayén, ¿qué sensación le dejó el hecho de que, de acuerdo a lo que hemos podido cotejar, el subdirector no lo trató de la mejor manera? Es decir, se expresó en un término que puede ser bastante interpretable, como discapacitado ante la sociedad. ¿Qué piensa usted de esa reacción? Yo lo primero que quiero aclarar es que yo, con el colegio en sí, no he tenido problemas en cuanto a inspectoría, a infraestructura, absolutamente nada. Acá se suscitó una situación particular que fue desde el trato de la profesora al trato del subdirector. El resto de la comunidad se ha mantenido al margen y no he recibido ningún tipo de alarma pública, ni acoso, ni absolutamente nada. Al contrario, los compañeros de colegio de mi hijo han sido muy empáticos con él, los apoderados de igual manera, pero el tema suscitó con la profesora porque cuando él ingresa pre-kínder, la profesora inmediatamente al yo entregar el certificado de mi hijo por su condición, provoca a ella una alarma aludiendo a que el colegio no es para niños con problemas. Por tanto, me derivó a hablar con el señor Medrano. El señor Medrano me atendió de buena manera. Sí, me indicó tener apoyo y cosas que yo necesitaba para mi hijo, pero lamentablemente él después se fue con licencia médica por temas de salud y quedó al mando el señor Juan Maso. Y lamentablemente las veces que yo solicité entrevista con el señor Juan Maso fue bastante dañino porque se refirió hacia nosotros como discapacitado, enfermo mental, que el colegio no es una institución de salud mental, entre otras cosas más. Que obviamente para una madre, yo no se lo deseo a nadie. Yo sufrí mucho. Sufrí mucho porque mi hijo no es un fenómeno, es un niño. No es la manera correcta de tratar a un niño. Ryan, ¿cuándo se suscitó esto? ¿Cuándo pasó? Esto comienza cuando mi hijo entra pre-kínder, 2020. Nosotros llevamos un largo andar jurídico, logramos a esta fecha satisfactoriamente comprobar dos denuncias ganadas en Superintendencia de Educación, que yo se las reporté a usted a Canal 30, me las recepcionaron, se fiscalizó el colegio, se comprobaron las faltas y hubo unas multas monetarias en UTM. Y hasta la fecha, el colegio no lo ha informado por su página web, ni lo ha apoderado. La situación y la sanción que le causó en este caso Superintendencia, que eso obviamente es evadir a lo que estoy obligado yo públicamente por percibir ingresos del Estado. Cuando yo hice la denuncia, el colegio tomó la medida de publicar a la situación de mi hijo ante lo apoderado por reuniones con profesor a profesor en el colegio. Entonces usted comprenderá que para mí como mamá, que hagan una reunión de apoderado curso por curso, ¿sabe qué señor? Tenemos niña autista. O sea, repito, no es un fenómeno de circo. Y la segunda instancia que se suscita es que ellos publican, y hasta el momento está en su página web, que hay un niño autista, que la madre hizo la denuncia y se desestiman todos los cargos. Lo que a la actualidad no es verídico porque los cargos no se sobresayeron, los cargos siguieron y la denuncia, la primera, es por malos tratos y la segunda es por medidas disciplinarias. Porque mi hijo tenía las trabas de que no sabía si podía ir o qué medidas iban a tomar con él. ¿Por qué? Porque me enviaron por correo electrónico, que el correo electrónico, como usted comprenderá, y por ley es un medio de prueba en la actualidad. Me enviaron un correo electrónico al señor Juan Mazo, que no se puede hacer absolutamente nada hasta que terminen las denuncias o hasta que yo le ponga la actitud. Entonces, en la actualidad, después de todo esto hecho, sí yo vi un cambio en el colegio. Yo vi un cambio en el colegio, pero no por parte de la profesora ni del señor Mazo. El cambio lo vi por parte del director titular, que es el señor Medrano, y por parte del equipo técnico de ella. Es una... Es un señor Medrano, el rector de este establecimiento educacional. Muy brevemente, ¿su hijo sigue yendo a clases? ¿Se ha ido a clases durante todo este periodo? ¿Se ha conectado telemáticamente por la pandemia? ¿Volvió a las clases presenciales? Mi hijo está yendo de manera normal, porque como le vuelvo a reiterar, mi hijo ha tenido mucha empatía de los chiquititos, de sus compañeros. De hecho, la profesora que le tocó ahora, me permito dar su nombre, porque creo que es muy bueno para la comunidad que lo sepa, se llama Charon Reyes, y la profesora ha tenido un trato espectacular con mi hijo. Es una profesora que nació de ella, el llamarme señora Rayén, yo quiero trabajar en conjunto a usted, no tengo programa a pie, pero tengo toda la voluntad de trabajar con su hijo. Entonces, eso te habla de un buen profesor, de un profesor con vocación. El equipo técnico, la señora Antonieta Maureira, la señora Amalia Pérez, se acercaron a mí. Rayén, nosotros después de este error y lamentable hecho que pasó, queremos enmendar las cosas. Entonces, ahora sí hay una actitud que lamentablemente se tuvo que ver después de denuncia y después de multa. Lo que nos vuelve a ser la misma pregunta a todos, ¿por qué hay que llegar a esa instancia para que pueda haber una reacción? ¿Ya ha tenido la posibilidad de conversar más recientemente con Juan Maso, con la profesora con la que se vio involucrada esta situación en un principio? No, ninguno de los dos jamás me mandó a buscar, ni me pidieron disculpas, ni absolutamente nada. De hecho, ahora nosotros estamos en la tramitación legal de lo que tiene que continuar, porque las denuncias todas tienen su canal. La primera instancia es la superintendencia, que muchas personas lo desconocen. Yo no me salté ningún protocolo. Primero la denuncia se hace al establecimiento, todo por canal oficial, después se concurre a superintendencia de educación, ellos tienen una unidad que es de fiscalía, ellos determinan si da a sanción o no da sanción, y habiendo sanción ya uno de ahí se dirige a tribunales donde se puede ver el daño y perjuicio, y en este caso las disculpas públicas y todos los hechos que se pueden comprobar. Pero siempre en el marco, como le digo, del maltrato que yo recibí y mi hijo también, de ellos dos. El resto de la comunidad escolar se mantuvo al margen y jamás yo recibí una mala palabra ni nada del resto. Es una situación puntual y específica. Claro, una situación puntual y específica. Lamentablemente fue muy doloroso y complejo porque mi hijo es un niño que tiene seis años y yo por relatos de él y relatos de una compañerita de él me enteré lo de la profesora porque yo muchas veces lo iba a buscar y él lloraba mucho, yo lo sentía llorar desde afuera y le consultaba, entonces sus respuestas eran mamá, ¿por qué dice la señora que yo soy raro? Pero si yo soy raro puedo aprender o el día de mañana yo puedo casarme si soy tonto. Entonces es bastante cruel tratar un niño de esa manera. Es un niño que no sabe, él es inocente en muchas cosas y no porque tú seas distinto te van a tener que tratar mal. Porque para todo efecto lo que el colegio necesitaba era que él rindiera y él en cuanto a conocimiento está acorde a un niño de su edad. Tiene una capacidad completamente distinta pero que no lo hace merecedor de participar de una escuela especial. ¿Cómo está él con todo esto? ¿Cómo están ustedes con toda esta situación, Reina? Nosotros ahora estamos mucho más tranquilos estamos mucho más contentos porque él va de manera alegre al colegio y la profesora de muy buena medida tomó la determinación previa a mi autorización conversó conmigo de que le explicáramos a sus compañeritos la situación de él pero se lo explicamos de una manera dinámica en lo particular nosotros con la psicóloga de mi hijo se lo explicamos con un video diciendo hay niños que tienen síndrome de Down niños que son del país de China con distintos tipos de niños entonces él entendió de buena manera que él es otro tipo de niño pero eso no lo hace desmerecedor de una educación o de lo normal que tiene una vida. Y en este mismo sentido la condición de su hijo fue desde el nacimiento fue algo que se comprobó con el paso de sus primeros años de vida ¿cómo se percataron también de esta condición de autismo tan específico que padece su hijo de seis años? El primer indicio él lo dio a los nueve meses él caminó a los nueve meses caminó bastante pequeño y la parvularia de su jardín el ex jardinocito la señora Teresa Fernández ella me dio los primeros indicios que podía tener un TEA y yo concurría al hospital base de Linares ahí lo atiende su neurólogo oficial infantil el doctor Mauricio Espinoza y ya lo diagnosticaron alrededor de los cuatro años pero el diagnóstico de él es netamente funcional no es un tema cognitivo ni de retraso lo de él es el tema de los ruidos el tema de tocarlos asociar cosas asociar cosas como si usted le dijera vaya volando al baño él le va a decir no puedo ir en avión porque comprende que tiene piernas y tiene que ir caminando y las órdenes son estructuradas su lenguaje abstracto y es bien cuadrado la situación de ellos es así lo bueno que en el caso de mi hijo se pudo comprobar que era un autismo grado uno que es el más leve en resumidas cuentas es un niño que hace su vida común y corriente pero que al momento de decirle las cosas hay que ser muy claro muy específico concreto porque si no la vas a comprender literalmente exactamente literalmente y él también aprendió a autorregularse con lo que logramos con la terapeuta ocupacional él la ve de que es bebé y va dos veces por semana toda la semana entonces el trabajo de la terapeuta es insertarnos al mecanismo que tenemos nosotros porque nosotros para todo efecto nos denominamos como neurotípicos entonces para un autista entender mi mundo es mucho más difícil que yo entender el del entonces es más fácil que yo me adapte a él entonces ¿qué se hace? en este caso cuando suena el timbre muy fuerte en el recreo los niños meten mucha bulla o se siente un poco abrumado él va a hacer esto y cuando se autorregula se va a sacar sus manos esas son las especies de mañas que le llaman literalmente a lo que tienen ellos cuando ordenan las cosas en fila lo recomendable no es llegar y sacar una y irrumpir si se tienen que ir de una parte siempre está la advertencia antes de recuerda que a tal hora tenemos que ir a tal parte entonces usted va a lograr que ellos dejen las cosas ahí y se retiren sin ningún problema entonces es un tema de ambientación y aquí lo más importante es tener voluntad es lo más importante yo como madre tuve la voluntad que me corresponde el amor que me corresponde porque es mi hijo pero llevo seis años estudiando son seis seis años leyendo libros viendo programas entrevistándome con médicos todo para ayudar a mi hijo entonces lo que hemos logrado ha sido muy importante porque si yo no lo hubiese tratado nunca él habría retrocedido pero mucho y cuando un autista retrocede incluso está comprobado científicamente que puede caer hasta en un retraso mental es decir tienen que estar los incentivos los estímulos adecuados el acompañamiento preciso para evitar alguna situación que puede ser más calamitosa durante todo el proceso formativo Rayén ¿hay algún historial médico algún antecedente de algún pariente suyo de algún familiar que también padezca algo parecido sin entrar en mayores detalles o es simplemente el primer caso que está documentado dentro de su grupo familiar en la familia de nosotros es la primera vez que se documenta algo así y el autismo para que quede claro porque hay mucha gente que lo pregunta o que lo desconoce hay mucha ignorancia referente al tema del autismo el tema del autismo no es hereditario el autismo es como vulgarmente se dice a la suerte de la olla te tocó tampoco viene por un problema en el parto ni de cromosoma hasta el momento es desconocida su proceso y lo que sí extrañamente la población mundial es muy bajita la del autismo del 1% apenas y por lo general son hombres casos de mujeres casi prácticamente no hay se da mucho en el gen masculino esta situación indudablemente vuelve a poner en el tapete todo un trabajo en torno a la inclusión la igualdad la educación la integración social la aceptación indudablemente al momento más complejo de todo este proceso que ustedes enfrentaron en el establecimiento donde su hijo concurre habitualmente a clases de forma presencial ¿pensaron en algún momento retirarlo clases particulares buscar otra institución ya sea adentro o fuera de San Javier? yo lo pensé solamente lo pensé solamente en el caso que mi hijo sufriera o que tuviera bullying en el colegio y esas cosas así en esa instancia si se hubiese dado lo habría retirado inmediatamente muchas personas se han acercado a mí y me han preguntado pero señora Rayén escucha no será más fácil cambiarlo de colegio y punto y se acabó el problema pero yo decidí ir a la pelea porque es lo que a una madre le corresponde y además de corresponderte como madre es simplemente que no tienes por qué irte porque tú eres distinto te tienen que aceptar tienes que ambientarte te puedes aclimatar hay mucha en esto solamente cabe voluntad porque legalmente legalmente el colegio no tiene que gastar en recursos para aceptar a mi hijo no tiene que contratar profesionales no tiene que traer maquinaria es solamente voluntad porque el otro 50% lo realizo yo en la casa en la casa con sus controles con los hábitos con todo lo que nosotros hemos aprendido porque el grupo familiar todo se adaptó a la situación de él y siempre hemos podido llevar una buena relación una buena dinámica tengo sobrinos que son chiquititos y ellos ya saben manejar y ellos cuando hablan de él no es es que es extraño no no es que es especial porque es distinto a mí pero igual podemos jugar igual podemos hacer cosas y si él reacciona así nosotros sabemos qué hacer ¿cuál es la imagen que le deja toda esta situación? ¿se han logrado ganar algunas batallas a nivel judicial? aún quedan algunos temas pendientes todavía pero ¿cuál es la sensación que le deja en términos de impacto más allá del establecimiento propiamente tal del Instituto Regional del Maule sino que del hecho puntual de la educación chilena y que justamente da el pie para la pregunta de nuestro programa el día de hoy ¿cree que los establecimientos educacionales están preparados para recibir a todos los alumnos a todos independientemente de su profesión? No yo creo que ahí falta mucho esto está en pañales porque si bien la norma les exige también le entregan herramientas está no sé como lo bien lo nombra usted el decreto 83 de educación de la ley 20.422 que es el tema de la discapacidad entre otras normativas más hay mucha ignorancia y tampoco se ha dado una preocupación de los establecimientos de hacer capacitaciones crear conciencia tratar de ser más empático porque para esto se necesita empatía no se necesitan grandes recursos un niño en una condición así a veces con cosas muy simples le puedes enseñar o lo puedes entretener y puede evitar muchas cosas y ojo que también hay un factor bien relevante en el caso de mi hijo el grado que tiene él no registra episodios de agresividad la gente también malinterpreta que el autista es el que le pega a la gente o el que se descompensa eso única y exclusivamente sucede cuando hay un autismo de carácter y grado severo y bien asociado a una enfermedad que en este caso puede ser una esquizofrenia en esos casos se da la agresividad y necesitan medicación permanente vigilancia no pueden hacer su vida independiente pero mi hijo la compil lo dejó sujeto con su él tiene su credencial de discapacidad pero su credencial está al 50% y sujeto a una supervisión cuando él tenga 18 años de poder quedar exento de la credencial lo que quiere decir que va a poder manejar un vehículo ir a la universidad como todo y podría ser una vida normal tener familia criar a sus hijos a sus hijas en caso de que él decida hacer yo estoy dando el mil por ciento para que eso sea así porque uno como mamá todos sus días de su vida tú piensas tristemente en qué va a ser de tu hijo cuando tú no estés eso es lo que le suele pasar a uno como madre pero en este caso yo tengo el consuelo de que yo di toda la batalla la voy a seguir dando para que él sea un hombre bueno el día de mañana que es lo que a mí más me interesa y que las personas no le hagan daño lamentablemente las personas abusan mucho cuando hay una condición así o similar lamentablemente el autismo tiene dos aristas está el de la agresividad que es el más severo como le explicaba yo y está el menos pronunciado que tienden los niños a dejar que le hagan daño y no reclaman no acusan no se defienden que era el susto que teníamos nosotros desde un principio con él porque la explicación de él si uno lo golpea no es que no hay que pelear y eso no se hace son niños que son muy inocentes se da una característica bien similar a la del Down son muy inocentes por eso hay que cuidarlos mucho y ser muy empáticos con ellos y cuando uno es así ellos de alguna u otra manera buscan el mecanismo de retribuirlo o darle a entender a uno que están bien mi hijo es un niño que no da por lo general abrazos tiene varios temas ahí pero cuando él se siente tranquilo no sé ahora la profesora nueva que le tocó la tía Sharon a ella le dice te permito solamente cinco minutos de tomarme la mano porque no soporto más pero yo igual te quiero y lo puedo soportar un poco entonces esa es su manera como de agradecer las cosas y de darle a entender al otro que tiene empatía con él pero también explicándole que no puede soportar mucho que lo toquen por el contacto un rayén me imagino que usted no está sola en esta lucha además de su familia ¿qué más le está apoyando? ¿qué le está respaldando? ¿cómo se está haciendo asesorar? bueno el primer apoyo que yo tuve inmediatamente fue el de Canal 30 seguidamente de Linares en Línea Red Maule el apoyo incondicional de la agrupación TEA de San Javier donde está su presidenta la señora Ruth y la CENAI del Maule que de hecho ellos me otorgaron hasta el abogado gratuito para el tema de mi hijo que es algo no menor porque todos sabemos que es algo muy costoso un abogado sobre todo en estos casos y obviamente la superintendencia que hizo un trabajo que tengo que decirlo hizo un trabajo muy exhaustivo con el caso de mi hijo se dedicaron a revisar antecedente por antecedente prueba por prueba fiscalizaron el establecimiento tomaron las declaraciones correspondientes fue un tema muy largo un camino de casi dos años entonces yo por mi parte me siento pero feliz y orgullosa porque no porque hayan multado al colegio yo no le deseo el mal a nadie pero me siento feliz porque yo a veces me encuentro con mamás que me dicen usted es la voz de nosotros de los que nunca reclamamos de los que soportamos y yo decidí luchar y decidí seguir hasta el final porque mi hijo merece una educación de calidad yo estoy pagando un servicio porque el colegio es subvencionado y si tú simplemente estoy igual que una empresa si tú no cumples un contrato te vas por incumplimiento de contrato y ahí hay todo un tema económico entonces el servicio que yo ofrezco yo tengo que garantizarlo además si yo recibo remuneración del estado tengo obligaciones con el ejecutivo en este caso es como una suerte por calificarlo así espero lo comprenda es como una suerte de lucha intangible que quiero decir con esto no es contra el establecimiento propiamente tal ni sus objetivos sino que es en el fondo que todas las partes incluyendo también a su hijo pero también que los educadores los responsables de la educación de ese establecimiento comprendan que debe existir igualdad de oportunidades mayor inclusión y preparación de los profesionales que incluso vaya más allá de lo cognitivo o de las herramientas de instrucción a las cuales estamos acostumbrados y lo más importante como le decía desde un principio claro no es ningunear una parte o un colegio o una empresa es simplemente para que no lo hagan con ningún alumno más ya sea down sea autista sea hiperactivo o sea no es posible que una persona sea degradada por eso menos un niño porque yo en mis 35 años me puedo defender yo tengo voz pero un niño de 6 años no entonces es una cosa aberrante que no le puede suceder a ningún apoderado ni a ningún niño sea en este colegio en otro en el que sea es una lucha que es intangible como bien dice usted pero que no puede pasar de ninguna manera no porque sea el establecimiento en sí es porque la situación traspasó la barrera legal ha conocido situaciones similares acá en la región del maul en el resto del país y si es así ha podido tomar contacto tal vez con personas que se encuentran en una situación similar a la suya que la puedan orientar sí como le decía la población ha tenido una reacción muy buena he recibido mensajes bonitos de repente me detienen en la calle otras personas me han dicho pucha me siento identificada porque yo soy mamá yo soy luchadora sí he conocido otros casos que también desconocían el conducto regular para hacer un trámite y también he podido ayudar personas donde le he dicho mire sabe que tiene que ir a esta entidad tiene que pedir este formato tiene que hacer esto esto y ahí las personas se van interiorizando y ya van por lo menos reclamando lo que el estado nos tiene que dar que es una educación de calidad bueno estamos en un momento especial está asumiendo un nuevo gobierno espera también que estas situaciones puedan ser consideradas tanto por el ministerio de educación como cualquier otra instancia como para poder equilibrar un poco más la cancha y permitir también un nivel de preparación mucho mayor en todo tipo de establecimiento educacional para enfrentar de la forma más apropiada posible este tipo de situaciones como la que usted y a su hijo le fijen bueno yo espero que la transición sea como hizo usted para mejor y hay un punto bien importante en esta pregunta que me asusté es una pregunta bien crítica ya que el señor Boric que es el presidente electo él tomó un acuerdo previo con la agrupación a nivel nacional y él se comprometió en terminar de promulgar la ley autista en estos minutos lleva más o menos un par de años en el congreso durmiendo la ley autista y la ley autista dentro de sus puntos quiere sacarlos del encasillamiento de la discapacidad porque se les trata muy mal entonces no verlos como que una persona con esa condición es un enfermo mental tratar de sacarlos de ese eje se quiere hacer una distinción y dar otra prorrogación a la denominación autista eso es lo que se está viendo en ese en ese pronunciamiento y es un proyecto de ley que está en el estado está en el senado en este minuto pero no se ha promulgado se le han hecho modificaciones han dado por la cámara alta la cámara baja y así entonces el compromiso del presidente electo con nosotros que somos miembros de la como le digo de la agrupación fue promulgar y hacer muchas cosas con el tema del autismo él tiene una deuda bien grande con el tema porque nació por iniciativa de él y se hizo un recorrido a nivel nacional viendo varios casos por lo mismo y no solamente con el autismo con distintas condiciones casos como el de su hijo hay más en Chile Rayel sí hay más no son no son mayoría son minoría pero es lo mismo que si fuera una mayoría porque cuando hay en un núcleo familiar y si es una familia numerosa el tener una persona con autismo afecta a todo el núcleo familiar todos tienen que cambiar su sistema de vida todos se tienen que ambientar entonces no es ya no es solamente la persona Rayel ¿qué le podemos decir a la gente a la comunidad en su conjunto aprovechando esta plataforma que tenemos aquí en nuestro programa El 30 te ayuda para orientar de la mejor manera para que la gente entienda que debe exigir un mayor marco de tolerancia mayor respeto mayor equilibrio de la situación y entender que todos somos iguales pese a nuestras diferencias y que nuestras diferencias tal vez justamente nos hacen ser personas únicas Yo primero a las mujeres en este caso porque la mujer está comprobado sin denostar al hombre obviamente se ha demostrado que la mujer es muy resiliente nosotras estamos diseñadas para soportar muchos tipos de dolores por algo damos a luz ya por ser mujer tú tienes un interés por ser madre tú ya tienes un caparazón entonces esos complementos tú los puedes sumar a la inteligencia al aprendizaje ahora hay muchos mecanismos y hay muchos medios para ayudar antiguamente se desconocía del tema no había muchas corporaciones ni agrupaciones hoy en día tenemos internet que uno puede buscar muchas cosas se puede guiar y si es por recursos como le cuento en mi caso yo tuve un abogado gratis entonces tampoco va a pasar por recursos eso está en ti y no puede pasar que suceda que un niño sea tratado de esa manera no porque sea mi hijo es por nadie todos somos en este universo distintos pero todos nos tenemos que aceptar porque si no nos aceptamos el mundo no podría ser el mundo porque no nos podríamos conllevar y yo la verdad que dentro de todo lo que lo que he comentado y dentro de todo el apoyo que he tenido también tengo un enorme agradecimiento con mi institución yo soy funcionaria pública soy egresada de la universidad de Plasec mi carrera es de asistente social pero cumplo funciones como uniformada en gendarmería de Chile y la verdad que mi institución es gendarmería sobre todo acá en la región del Maule tengo un director regional que es el señor el coronel José Mesa y él incluso me propinó de un turno especial yo estoy una semana con teletrabajo y otra semana presencial para que esa semana yo pueda disponer de toda la atención para mi hijo que en muy pocas instituciones se dan esa instancia y ese tipo de jefaturas porque lamentablemente en este país el uniformado no se tiene una buena impresión muchas veces se desconoce mucho de la vida de ellos y la vida de nosotros en muchos aspectos es triste porque tienes que realmente tener vocación para hacerlo es una vida cruda dura que no ves tu familia que tienes que poner en riesgo tu vida todos los días que no sabes si vas a llegar vivo a tu casa no es excelentemente bien remunerado y ponderado siempre entonces este país tiene una deuda bien importante al menos con cierto personal que empatiza en ese aspecto con carabineros que sufren lo mismo nosotros como gendarmería estamos con la parte que nadie quiere estar en la sociedad y tenemos que lidiar con gente psicótica psicópata homicida violentadores sexuales y yo no tengo preparación ni fui 20 años a la universidad para que me preparen a eso nosotros tenemos un curso corto de un año y tenemos que criar como se dice cuero duro para poder combatir con todo esto entonces es todo es un universo de cosas más el tener mi hijo en esta condición y todo lo que pasamos las mujeres uno realmente tiene que tener interés para soportar todas estas cosas yo en mi caso soy madre soltera me tocó ser padre y madre y si volviera tiempo atrás lo volvería a hacer porque es lo mejor que me ha pasado en la vida mi hijo yo lo amo por sobre todas las cosas justamente eso le quería preguntar ¿qué significa para usted su hijo? ¿cómo le inspira cada día para seguir dando la batalla? mi hijo para mí es muchas cosas porque mi hijo a pesar de su condición él sí conmigo logra hacer lo que no puede con otras personas lo que mucho le cuesta yo todos los días todos los días tengo que valorar enormemente las veces que él me puede abrazar 10 segundos porque muchas veces no se puede más le agradezco enormemente su tiempo su gentileza y el hecho de que haya confiado nosotros en canal 30 para exponer esta situación ante la sociedad civil tal vez haya muchos otros casos como el suyo que se mantienen en el más absoluto silencio y anonimato y probablemente esta denuncia inspire a que otras personas también puedan dar ese paso temido en algún momento justamente por el que dirán de nuestra sociedad objeto de buscar una solución concreta y también entregar las herramientas necesarias para que con mayor didáctica con mayor comprensión y tal como usted bien decía con mayor voluntad podamos entre todas y todos comprender de que somos iguales únicos en cada una de nuestras condiciones con más o menos ventajas pero justamente esa capacidad nos permite vivir en comunidad y que esa vida en comunidad nos permita ser mucho más tolerantes que inclusivos le agradezco mucho Ray en este tiempo valioso que usted nos ha otorgado gracias a usted hasta luego muchas gracias Rayen Sepúlveda es la madre de un pequeño niño de 6 años que ha enfrentado una situación de discriminación de una forma bastante compleja en el establecimiento educacional ya mencionado en el instituto regional del Maule un tema que latamente hemos comentado aquí en un principio la profesora del prekinder lo trató de la peor manera lo calificó de tonto luego el subdirector del establecimiento como decía Rayen también lo trató como una persona discapacitada mental pero de acuerdo a la certificación médica a la cual hemos tenido acceso este niño padece autismo de alto funcionamiento pero no se regula en una escuela especial de lenguaje sino que todo va desde la buena voluntad más que una lucha contra el colegio es poder establecer los criterios y el marco regulatorio que permita hacernos entender de que todos somos iguales dentro de nuestras individualidades todo depende de la buena voluntad volvemos en un ratito ¿le parece? continúe con nosotros aquí en las pantallas del canal de la gente si quiere puede llamarnos y participar a propósito de este tema expuesto por Rayen y que revisamos en profundidad de nuestro programa el teléfono está disponible si usted nos quiere llamar al 73256-1630 73256-1630 están los establecimientos educacionales preparados para recibir a todas y a todos los estudiantes acompáñanos nuevo Velociraptor 360 ha llegado a los hogares de nuestros abonados revolucionando la forma de conectarnos con Velociraptor 360 ya no tendrás rincones de tu hogar sin alcance de wifi permitiendo que cada integrante de tu hogar disfrute de toda la velocidad que te entregamos evitando las interferencias y entregando mayor seguridad eso y mucho más con el nuevo Velociraptor 360 TV Cable Loncomilla y Multicom Maule por más de 20 años entregando la mejor tecnología ha nacido 30 Radio una propuesta musical 100% online con lo más destacado de las últimas décadas grandes éxitos para tus mejores momentos 30 Radio disponible vía streaming a través de www.canal30.cl Hola soy Katy Figueroa y yo Fran Balmaceda nos queremos invitar a que nos acompañen de lunes a viernes de las 10 a las 12 del día en nuestro matinal más positivo donde tendremos noticias nacionales concursos entrevistas despachos y muchas pero muchas sorpresas más comienza tu día con el único matinal de la región de Maule ahora nos pueden sintonizar en www.canal30.cl ya no hay excusa recuerda de lunes a viernes de 10 a 12 horas más positivo por las pantallas de Canal 30 Televisión TV Cable Lón Comilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina Serviestado y Banco Estado en línea una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenimos filas y contacto con más personas ayudando a mantener la distancia social para realizar el pago en Caja Vecina debe dar el root del abonado e indicar el código 13 8 10 así de fácil este es otro servicio más de TV Cable Lón Comilla a abril de 2021 hay empresas de comunicaciones que descubren que existía San Javier de Lón Comilla TV Cable Lón Comilla cumple 21 años acompañando toda la cultura y deportes de esta prestigiosa ciudad 21 años que señalan un pasado y prometen un futuro invertimos aquí porque somos de aquí gracias por estar con nosotros por las pantallas del canal de la gente en esta edición correspondiente a nuestro programa El 30 te ayuda es de especial importancia para nosotros poder acoger todas sus inquietudes su pensamiento su opinión y también sus denuncias si hay alguna situación que le complique en las afueras de su casa en las cercanías de su barrio de su sector de su localidad por favor denúncielo y confíe en nosotros tal como lo ha hecho Rayen Sepúlveda quien también lo manifestaba en nuestro programa mediante una denuncia que es un tema muy personal muy delicado y a veces cuesta un poco poder concretarlo ella se acercó y confió en nosotros en nuestros servicios informativos de voz regional y pudo exponer un caso bien complejo y difícil que tiene directa relación con una discriminación que ha afectado a su hijo de apenas 6 años de edad ¿qué entiende un niño a los 6 años respecto de un criterio que eventualmente no depende de ese pequeño sino que depende de los más grandes de quienes toman decisiones y por lo mismo uno tiene que ser muy cuidadoso de lo que dice y también de lo que hace porque los niños dentro de un periodo de tiempo que está dentro de los primeros años de su vida son como verdaderas esponjas que absorben escuchan miran y aprenden y comienzan a internalizar eso como un hábito muchas veces y por lo mismo la situación dada que no la vamos a calificar nosotros hay una situación judicial de por medio y ha establecido también algunas sanciones que deben ser cumplidas algunas de las cuales ya han sido sopesadas por el establecimiento involucrado como también por parte de Rayen y su familia pero demostrar sentar un precedente algo que definitivamente permita contextualizar una realidad que es totalmente distinta y que nos tiene que permitir dar un paso en nuestra sociedad que tiene directa relación con la integración que hace notar también la importancia de la inclusión social de que cada uno de nosotros y tal como lo conversábamos hace un rato somos únicos como verdaderas huellas dactilares ninguna otra persona tiene la misma huella dactilar que nosotros mismos ni siquiera nuestros descendientes y por lo mismo es sumamente importante que entre nosotros al ser únicos podamos comenzar a complementarnos a entendernos y a respetar nuestras diferencias y lo más importante de ese respeto ante nuestras diferencias es no pasar por encima del otro tratando de imponer ciertos criterios que para uno pudiesen ser lógicos o naturales pero que para el otro no porque no existe una verdad de las cosas ni tampoco existe una mentira de las cosas existen realidades y a partir de aquello uno comienza a interpretar las situaciones entonces tenemos que tratar de convivir de la mejor manera y ser muy respetuosos de las demás personas y más que marginar comenzar a integrar comenzar a recibir comenzar a ser mucho más acogedores y por lo mismo existe la esperanza tanto en el caso de Rayén como me imagino de otras familias que no han visibilizado todavía una condición que puede ser bastante similar de que se debe dar un primer paso hay agrupaciones como TEA que acoge también a niños y sus familias con algún trastorno del espectro autista en diversos niveles desde el más leve como el que padece el hijo de Rayén hasta el más agresivo el más complejo que padecen también decenas de niños y jóvenes una situación que es prevalente más en el género masculino que en el femenino no existe aparentemente una razón que indique que alguien puede ser más susceptible o no a padecer este trastorno que no es una discapacidad sino que es una forma distinta de ver el mundo y ver la vida y por lo mismo es importante que la gente pueda dar el primer paso pueda instruirse pueda hacerse asesorar de manera tal de poder buscar la asesoría necesaria el acompañamiento y naturalmente también las respuestas ante aquellas preguntas que muchas veces pueden nublarlo a uno en un momento de dificultad y que pueden también comenzar a dar una pequeña batalla una batalla que es intangible en este caso que es demostrar con hechos concretos que debemos ser más inclusivos debemos ser mucho más integradores mucho más solidarios y ante todo más respetuosos y respetuosas de nuestros pares así llegamos al final de este capítulo de nuestro problema no olvide si quiere exponer su problema puede comunicarse con nosotros ahora mismo y en cualquier momento del día al más 569-6864-8989 más 569-6864-8989 que es el whatsapp de nuestro programa el 30 te ayuda para exponer situaciones como la de Rayén para exponer cualquier tipo de problemática hay complicaciones por decir algo en una plaza hay problemas con una calle que no ha sido sometida a una reparación y urge por la cantidad de tránsito hay problemas con el semáforo en la esquina de su casa hay problemas de congestión tiene incomodidad con algún vecino que tiene una vida más licenciosa en fin cualquier problema que usted considere pertinente de ser divulgado y que cuente con su venia naturalmente que sea usted el que lo divulgue participe con nosotros más 569-6864-8989 el número de whatsapp de nuestro programa el 30 te ayuda gracias por estar con nosotros que le vaya bien gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.